¡Salape, salve, salve! 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 ¡Salape, salve! ¡Salape, salve! ¡Salape, salve! ¡Salape, salve! ¡Ven! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Rápido! ¡Venga, venga! ¡Dale! ¡Sacalo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sacalo! ¡Vaya, Jorge! ¡Vaya! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Losos los lados! ¡Hare abierto! ¡Sártelo! ¡Fártelo! ¡Dale! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Sale! ¡Si se lo sale! ¡Si se lo sale! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Tráenos acá! ¡Tráenos ahí! ¡Ey! ¡Se lo sale! ¡Se lo sale! ¡Aquí no te queda rápido! ¡Aquí no te queda rápido! ¡Vamos atrás! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Fuerte! ¡Vamos atrás! ¡Gracias! 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 ¡Fuera el equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya allá! ¡Alvarez! ¡Vaya allá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Vese acá! ¡Vese acá! ¡No puedo, no puedo! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! 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 Chiqui, Landon! 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 ¡Sigue! 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 Gracias. 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 ¡Venga, Brandon! ¡Más concentradito! Gracias. 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 ¡Sigue tocando! ¡Dale, dale! ¡Vamos a voltearla, Sebas! ¡Vamos a voltearla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Vaya, Brandon! ¡Vamos a tocar, vamos a tocar! ¡Vaya, díganlo acá! ¡Esta está! ¡Venga, Venga! ¡Veje, queite! ¡Sale, sale, cabrón! ¡Sáquelo! ¡Uno, doce! ¡Ya, casilla! ¡Concleré! ¡Ay, ay! Quería hacerlo, pero no... Lo he caído. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Buenas feras! ¡Buenas calzas! ¡Seguís, seguís! ¡Sigue abriendo! ¡Buenos, venos, venos! ¡Vale, chacha! 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 ¡Sigue tocando el soco! ¡Sigue, papá! ¡Aquí, chacha! ¡Arriba, abajo! ¡Foé! ¡Vale! ¡Vale, chacita! ¡Partona! ¡Vale, chacha! ¡Vale! ¡Pase Álvarez! ¡Pase Álvarez! ¡Dale a uno! ¡Dale a uno! ¡Qué hay! ¡Pase Álvarez! ¡Déjale! ¡Ven a uno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adelante! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vaya, no, hombre! ¡Santiago! ¡Pero Santiago, hombre! ¡Por la raya! ¡Por la raya, Santiago! ¡Sigue! ¡Lo que pase! ¡Va a ir adelante, ya no ves! ¡Vale, Pacho, a las carabas! ¡No, jamás dormido! ¡Tú las rojas! ¡Fuera! ¡Qué linda! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vale, dale, Pacho! ¡Vamos! ¡Vamos, eso por allá! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ya, cuál! ¡Venga, presionando! ¡Va a ir adelante! ¡Va a ir adelante! ¡Va a ir adelante! ¡Va a ir adelante! ¡Dale, a ojo! ¡Fue, cu architecte, subseta! ¡Va a ir adelante! ¡Va a ir adelante! ¡Vale, dale, chalaca! ¡Dale! 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 ¡Vaya! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos para otro! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ya, ya, Ruiz! ¡Ya, ya! ¡Ya, pito! ¡Ya, pito! ¡Dale, dale! ¡Chiqui, metete! ¡Metete en el partido! ¡Metete! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Ja,ни, cañales! ¡Parao, parao! ¡Kanade! ¡Kanade! ¡Parao! ¡Kanade! ¡Parao, parao! ¡Kanade! ¡Andy! ¡Abraza, abraza, chalata! ¡La marca! ¡Vaya, vaya, vaya Ruiz! ¡Vaya, vaya! ¡Parao, parao, parao! ¡Parao, parao, parao, parao! ¡Vaya, venga, venga! ¡Ve, pila! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, con esa mano! ¡Gracias! ¡No va, sube a vos! ¡Vale, dale, charaja! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡No, no, 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 no. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, pues! ¡Vale! ¡Vale! ¡Llegando! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no, no! ¡Esa es! ¡Buena, no, no! ¡Gánele, cánele! ¡Fuerte ya! ¡Saltadadad! ¡Venga, vamos! ¡Vadá! 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 ¡No, no! ¡Vadá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Vamos, Luis, vamos. Gracias. ¡Choco! ¡Ataca al Espacio Negro! ¡Muy maleta! ¡Muy maleta! ¡Muy maleta en Huerta! ¡Muy maleta! ¡Muy maleta en Huerta! ¡Suena Azteca al Espacio! ¡Dale! ¡Felcí! ¡Felcí! ¡Dale, dale, dale! ¡Felcí! ¡Felcí! ¡Buenos días! ¡Ahora! 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 ¡Ya los pintó! ¡Ya los pintó! ¡Dale atrás! ¡Párame el balón! ¡Párame el balón! ¡Ahora! ¡Inclina un poco más! ¡No así tanto, sino para adelante! ¡Párame el balón! ¡Párame el balón! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Párame el balón! ¡Buenas cosas! ¡Fueguenme, fútbol! ¡Ganales, ganales, pues! ¡Esa es! ¡Dale, dale! ¡Dóblele! ¡Gana! ¡Ganales, ganales, ganales! ¡Dóblele! ¡Buena, Morito! ¡Buena! ¡Fuelta! 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 ¡Dale, dale! ¡Gracián, toca eso Seba! ¡No te ganas por igual! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale Ruiz! ¡Vale! 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 ¡Dale! ¡Vale, dale! ¡Largo! 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 ¡Vale! ¡Atéctalo ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a! ¡Vamos! ¡Prega ahí, boludo! ¡Prega allá, boludo! ¡Vága allá! ¡Váyanmeén, váyanme, váyanme! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Más hacia hacia... ¡Dálame, dálame...! ¡Para usted, para usted, para usted! ¡Ja, le gano, le gano, le gano...! ¡Nos fue el volante...! ¡Cheguez, cheguez, cheguez! ¡Cheguez uğiste un cheguelle! ¡Vamos! ¡Pégalo! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Pégalo! 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 ¡Pères, bélicos! ¡Hermano, sin miedo! ¡Abrite, abrite! ¡E reagent! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bárala! ¡Saman! ¡Dónde se van! ¡Ahí va! ¡Vamos a la hemorragia! ¡Vamos a la hemorragia! ¡Vamos a la hemorragia! ¡Vamos a la hemorragia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parao! ¡Coca! ¡Parao! 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 ¡Dale, dale, chinguero! ¡Ey, Choco! ¡Párale! ¡Parao! ¡Vale, dale, chocobal! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, pues! ¡Corazo! ¡Eso fue! ¡Corazo! ¡Eso fue! ¡Corazón! ¡Vale, amarilla, para el otro, güey! ¡Vale, pues! ¡Dale los dos minutos! ¡Dale! ¡Dale, chalaca! ¡Abrita, abrita el chinguito! ¡Vaya, Ruiz! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ya no agarró! ¡Vaya, ruiz! ¡Vaya, ruiz! ¡Vaya, ruiz! ¡Vaya, ruiz! ¡Vaya, ruiz! ¡Vaya, ruiz! ¡Vaya! ¡Vaya, ruiz! ¡Vaya, ruiz! ¡Vaya, ruiz! ¡Vaya, ruiz! ¡Vamos a leer! ¡Fue esa gasta! ¡Que ha armado! ¡Debo que al cobrar! ¡Debo que al cobrar! ¡Vamos a la aclaración! ¡Vale!